Mi gente linda, yo sigo con las transformaciones en mi casa, cada vez que puedo hago una pequeña mejora, pues porque yo pienso que en la casa cuando uno quiere verla bonita, como que nunca termina. Entonces tenía una mesa, tenía dos cristales en la mesa y quería un solo cristal, pero pues no encontraba quien me hiciera ese cristal. Y vino el señor de Alberto Glass para quitarme los dos cristales y ponerme un solo cristal en la mesa. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está el señor Alberto? Aquí estoy mostrando que usted vino a primero tomarme la medida y después ponerme el cristal. Ya habíamos hecho lo de la medida hace quizás como un mes atrás, y entonces hoy viene a quitarme los dos cristales y a ponerme el cristal para que me quepan las doce sillas que yo quiero que me quepan o para que me quepan doce personas en la mesa. Entonces lo que hicimos fue, miren para que vean, aquí habían los dos espejos, están bien puestos los dos cristales, pero ahora va a ser uno solo, va a ser un poco más ancho, pero no va a ser tan largo, porque si no, no me daba la medida, ¿verdad? ¿Cuánto mide este? Este es 154, ahora vamos a hacer 142. 154. Viene aquí, esto lo vamos a mover un poco acá para que vean la misma distancia. Ajá. La mesa va a llegar aquí. Entonces la mesa va a llegar acá. Perfecto, les voy mostrando esto que está pasando ahora para que después vean cuando me cambien estos cristales y me pongan el cristal que es. Ya se los mando. ¡Oh! ¡Mira qué bello quedó! Miren ahora cómo tenemos esta pieza completa de vidrio que compone ahora la mesa de comedor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sentar la misma cantidad de personas, pero vamos a sentar dos personas aquí y dos personas en la esquina y vamos a sentar cuatro personas y cuatro personas a los lados. Así que tenemos una mesa de 12, pero con un solo cristal, no con dos cristales como tenía antes. Se ve yo creo que mucho más bonita y más fina. Le quedó bellísimo, ¿no, Alberto? Muy, muy bueno, me gusta mucho. Están centralizadas más o menos con las dos lámparas. Así que quedó fabuloso y va a quedar espacio también entonces para la parte de atrás y para la parte de atrás. Muy bueno, muy bueno. Me encanta. Ya, vamos a ver qué más partes de la casa voy a seguir mejorando porque Don Alberto también me trae un espejo para el clóset. Así que les sigo mostrando en otro video.